Y en mi madre, en mi madre, en mi madre, en mi madre... ¡Ay, ay, 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 ay...! ¡Ay, ay, ay, ay...! ¡Ahhh...! ¡Deño a la mujer, ay, ay...! ¡Oye! ¡Se roga silencio, señores! ¡No pade, no pade! ¡Sordita, señores! ¡Sordita, joder! ¡Se me ha dejado ahí! ¡Ese! ¡Se me ha dejado ahí! ¡Se me ha dejado ahí! ¡Se lo como tu marido, digame! ¡Ay, ay, ay...! ¡No te olvides! ¡Quién te quito! ¡Oye! ¡Porque tengo el alma ruta! ¡Y me siento pisionero! ¡Y me siento pisionero! ¡Elo! ¡Elo! ¡Se me ha dejado ahí! ¡Oye! 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 ¡ interesante video! ¡Sí! ¡No me les сделал! ¡Y ayy! ¡Lo원! ¡K A B Saaouuuu! ¡No ahhhh! ¡Ya la m... ¡Ahhh! ¡Ah!! ¡Y ayy! ¡ nagyon ben! ¡Oye! ¡Santito del Día! ¡Santito del Día! ¡Santito del Día! ¡Santito del Día! ¡Venés vendiendo flores! ¡Venés vendiendo flores! ¡Gracias!